Hola, hola. En este video quiero mostrarles unos consejos para conseguir ya buenos resultados en PageSpeed Insights. Como saben, los Core Web Vitals se van a volver algo muy importante para la cuestión del SEO y el posicionamiento en buscadores, en específico el de Google. Bien, básicamente es un tip muy sencillo porque como ya sabemos hay muchos factores que afectan la velocidad de cualquier sitio web, en especial para WordPress. Y aquí ya tengo el 100. Aquí sube y baja a veces en el móvil. Vamos a correr aquí un análisis. Como pueden ver, pero se mantiene por arriba del 80. Cuestión de móvil. En algunas otras páginas de mi sitio web ya están en los, en arriba de los 90. Pero como pueden ver, ya alcanzo muy buenos números. Quizá todavía hay algunas cosas por mejorar. Pero después de una optimización que conseguí por vía de un freelancer, que ahorita lo voy a recomendar, es que ya pude lograr alcanzar. Por fin, después de tantos intentos por mi propia cuenta, mejor dejé esta parte para alguien que es mucho más experto en la cuestión de optimización. La cuestión del First Contentful Paint o el Large Contentful Paint, que es una métrica ya mucho más importante. Está en mi sitio web. Dentro de ya los rangos de por encima de los 90 en muchas de las otras páginas. ¿Y cuáles son los consejos? Bien, empiezo con Cloudways, que es el hosting que yo estoy utilizando. Cloudways puedes utilizar tú distintos tipos de servicios de la nube, de hosting para WordPress, en los que están DigitalOcean, Leadnode, Vulture, Amazon Web Services y Google Cloud. Y en específico, el que yo estoy utilizando es Vulture High Frequency o de alta frecuencia. Que este es uno de los que mayormente se ha recomendado o pregunté en cuestiones de reviews, videos, etc. Y dije, bueno, cambié de Kinsta a SiteGround y ahora de SiteGround a Cloudways, Vulture High Frequency. Y la verdad que sí fue una decisión muy buena, porque por 13 dólares al mes considero, claro que sí hay otros que cobran como 2, 3 dólares al mes, pero para la velocidad o inclusive si mi sitio web que va a ir creciendo, lo puedo escalar fácilmente y puedo tener ya un sitio web mucho más rápido. Hay quienes también tienen su WooCommerce en Vulture High Frequency y que también lo han recomendado. Entonces esto ha sido uno de los WordPress hosting bastante buenos que se pueden utilizar para mejorar esa parte de la velocidad. Y bien, otro de los consejos que les quiero dar es utilizar ya sea un freelancer de Fiverr, porque sí hay bastantes web tutoriales que te ayudan y te dicen, ok, instala este plugin, WP Rocket, un buen hosting, pero realmente al final consigues entre 80, 90, cuando mucho, o si ya eres un experto, bueno. Bueno, pero para todos los mortales que no somos desarrolladores webs del 100%, a veces quizá buscar ayuda y sí, Fiverr tiene muy buenos freelancers, pues yo contacté aquí a Remat, que fue el que me ayudó. Él te puede ayudar según el tipo de sitio web. O también puedes buscar aquí por Core Web Vitals y te van a ayudar a mejorar los distintos aspectos de tu sitio web para mejorar la velocidad de la carga y tener un sitio web mucho más rápido. Entonces esos son los consejos básicos o principales que yo hago, es tener tu sitio web en el hosting de Vulture High Frequency y también conseguir un Fiverr. Pero si ya bien quieres intentar instalar algunos plugins, te muestro los que yo tengo. La verdad, como lo mencioné, yo no lo realicé por mi cuenta, pero estos fueron los plugins que se agregaron, que fue Asset Cleanup. También, como pueden ver aquí, yo tengo Elementor, que si sabes, Elementor, pues sí, agrega un poco de código y mucho se dice que te hace lento el sitio web y ya vemos por los resultados que es posible alcanzar un 100. También tengo algunos otros plugins, como GDPR, el Cookie Consent, para mostrar el anuncio de las cookies. Y eso también puede agregar un poquito más de código, al igual que Rank Math. Y también tengo WPML para tener el sitio web multilingüe y WPML en comparación con otro plugin que es Wiglot. Wiglot es mucho más rápido de carga, pero aquí WPML sí te agrega un poco más de peso en tu sitio web ya que la base de datos está almacenada en tu WordPress. Y bien, otro para ayudar a la velocidad que los quiero mostrar es Statically, que creo que este es uno de los que menos se menciona o menos encontrado, se menciona o habla mucho de otros como Auto-Optimize o Cloudflare, que también tengo ahí mi sitio con el CDN de Cloudflare, y WP Rocket. Básicamente la configuración que tengo aquí en Statically fue hecha por Freelancer, pero si quieren ver, básicamente aquí la optimización de las imágenes está aquí activada. También la cuestión de la velocidad y las imágenes WP, que es el nuevo formato que está tratando de empujar Google. Y también en cuestiones extra para otros aspectos, estos son los puntos activados. Como lo mencioné, yo no soy un experto tanto en la optimización de velocidad, pero ya tener mi sitio web en mayor carga es algo muy importante. Entonces aquí tengo ya el setup de Cloudflare, con WP Rocket. Tengo activado para los settings este protocolo. También quiero mostrarles el caché. Simplemente está activado para sitios móviles. Y aquí, en cuestión de la optimización de los archivos, está el JavaScript minificado. Está diferido. Y la ejecución está un poco más con este aplazamiento de la ejecución. En cuestiones del media, está el lazy load. Te puede ayudar también a que la carga de las imágenes o videos sea retardado, o cuando aparezca en cuestión de la pantalla. Y ya en general, todos estos, la del preload o advanced rules, no están nada activados. Y bien, por último, aquí ya está el Asset Cleanup, que prácticamente está la optimización del CSS, la minificación, la combinación, el inline y el caché de las CSS. Y otra ventaja que tiene Asset Cleanup para, por ejemplo, el plugin como Elementor, que puedes diferir o cancelar que ciertas partes de los paquetes de los paquetes de Elementor no se carguen o que sí se carguen. Entonces, esta es otra de las ventajas que te puedes seguir eligiendo para tener un poco de sitio web más rápido. Estos son unos tips. El paso a paso, creo que ahí sí, pues yo recomiendo, si no son tan expertos, puedan conseguir algún freelancer. o si no tienen la posibilidad, bueno, es intentar a ver hasta poder conseguir estos números. Pero como pueden ver, teniendo Elementor, WPML, ya no es excusa para tener un sitio web rápido, simplemente hay que tener una muy buena optimización, un buen hosting, como Full to High Frequency en Cloudways, que es el que yo recomiendo. Espero que este video te haya ayudado o te haya dado una idea para seguir mejorando tu sitio web y la velocidad. ahora en la cuestión de los PageSpeed Insights. Cualquier comentario, escribe abajo. Gracias por ver este video.